¿Qué tal amigos? Los saluda Carlos Chicas en vivo y en directo desde el Hoyo 17 en lo que es el campeonato de la LPGA. Hoy, primer día de actividades de eliminación y obviamente estuvimos siguiendo muy de cerca a Gaby López, jugadora de la Universidad de Arkansas que el año pasado desafortunadamente no pudo clasificar, pero hoy en el primer día tuvo una actuación impecable. Finalmente terminó menos uno y eso le da la oportunidad de no solo ponerse en un puesto muy bueno para calificar a la segunda ronda, pero también a seguir marcando y hacer la diferencia en este campeonato que tiene la participación de jugadores grandes como Michelle Wee y también como Stacy Lewis. Nosotros nos sentamos en conferencia de prensa a hablar con Gaby López referente a este primer día de actividades y por supuesto el gran apoyo que está recibiendo desde su familia hasta la gente hispana que la sigue en este torneo. Hablamos con Gabriela López. Muy, muy bien. La verdad es que no puedo comparar mi juego en el año pasado con este. La verdad es que he crecido en muchas maneras muy, muy grandes. Emocionalmente, mentalmente, con mis coaches al lado, con mi psicólogo, me han preparado muy bien para enfrentarme a estos grandes retos. Entonces, pues me siento mucho mejor que el año pasado, más fuerte y pues con más confianza. Ya conozco el campo un poco más, ya conozco a las jugadoras un poco más. Entonces, nada más es cosa de estar en confianza y un poquito más cómoda con el ambiente. Para mí significa mucho. Para mí representar a México siempre ha sido un orgullo, siempre ha sido un honor y nada como ponerme la verde. Y pues estamos en la época del mundial y pues qué mejor, qué mejor outfit, la verdad. Y pues la gorra de Arkansas me han dado toda la universidad. La universidad me dio este lugar y siento que también debo representar a la universidad con la cara en alto. Y son parte de mí los dos y pues hasta que acabe, la verdad. Claro, la familia, mis amigos desde Guadalajara que vienen, desde la Ciudad de México. La verdad es que estoy muy agradecida también con toda la comunidad de Arkansas, todos los mexicanos que están aquí. Se los agradezco muchísimo porque pues es un apoyo que sola no lo hubiera podido hacer. Entonces, se los agradezco muchísimo y no tengo palabras para describir lo feliz que estoy. Pues mañana continúa la actividad para Gabriela López. Ahora vamos a enlazarnos también con José López que también está en terreno de juego en el hoyo 17, segunda parte si se puede decir. Por ahí vimos a José López saliendo en carrera como que iba a correr algún maratón. ¿Qué si nos damos cuenta que estaba recogiendo una toallita? Ahí están viendo la imagen. José, dígame, primero no se cansó cuando hizo ese sprint. Segundo, hábleme de la actuación de Lisette Salas en este primer día de actividades. Sí, Carlos, recuperándome de esa pequeña corridita de haber después prácticamente caminado todo el día por todos estos 18 hoyos. Pues como dices, Lisette Salas termina su primer día aquí en este torneo. Ella termina con dos golpes arriba de lo normal. Lisette Salas actualmente pues rankeada ahí en el número 15 a nivel mundial. Solamente arriba, abajo, perdón, de Inbeth Park, Susan Peterson, Stacy Lewis y compañía. Pues a pesar de que no fue perfecta su actuación, tiene confianza que el día de mañana en la segunda ronda clasificatoria, Lisette Salas se recupere y pueda pasar ese temible corte, Carlos. Y después de que terminó su participación en el primer día, platicamos con ella y este fue su sentir. Bueno, me sentí bien hoy durante mi warm-up, como digamos, pero es diferente cuando andas en el campo. Y estaba pegando tiros buenos, pero nomás la pelota no quería entrar al hoyo. Pero a seguir trabajando, a tener ánimo y a ver si lo puedo arreglar ahorita en la práctica y a trabajar mañana. Oye, ¿qué tan sincero es el abrazo al final? Es sincero. Les das las gracias a tus compañeras, a los Kiaris, por haciendo un buen trabajo y pues diciendo nos vemos mañana. Pero al mismo tiempo sí somos compitiendo contra nosotras mismas, pero es muy sincera. Claro que sí, Lisette Salas tiene la confianza que el día de mañana va a venir de atrás y va a poder pasar esa ronda clasificatoria. Por nuestra parte, pues fue todo en este primer día de torneo de golf profesional femenil aquí en Pina Cogis. Nos vemos el día de mañana.